Llevo varios años veraneando en un pequeño pueblo de El Hierro. Para mí es mi paraíso. Voy allí con lo imprescindible, una mochila con bañadores y cholas. Sin reloj, sin portátil, sin móvil. Una maravilla. Ahora bien, llevo un tiempo sospechando que sus habitantes tienen algún tipo de conexión con la CIA. Porque manejan unos sistemas de información y comunicación que ya quisiera cualquier servicio de inteligencia mundial tener. Y les cuento por qué. El primer día nunca llegó a tiempo que si operación salida, que si paro en una gasolinera y hasta media isla llenando el tanque. En fin, cuando finalmente me hospedo y bajo a la tienda a conseguir algunas cosillas, la dependienta llega y me susurra. Leticia, menudo viaje has tenido. Por la noche, cuando bajo al bar de la plaza a tomarme unas cervezas, el camarero también se acerca y me comenta. Ya sabía que este año venía sola. Pero la cosa no queda ahí, porque al día siguiente, en la plaza del pueblo también, la hija del frutero se acerca y me dice, este año más que nunca necesitas vacaciones. Lo que les digo, que esta gente maneja más información que el propio Julian Assange. En fin, cosas de pueblo. Pero quien de verdad consigue información confidencial y en un solo clic, ese es nuestro siguiente invitado. Jorge Coronado o Jorge Websec, como se hace llamar en Twitter. Investigador y perito informático capaz de encontrar toda la información del universo digital de cualquier investigado en un parpadeo. Y ahora sí, fuerte el aplauso. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad que vengo hoy con muchísima ilusión, con muchísimo gusto. Es la primera vez que doy una charla aquí y me está encantando. Me está encantando la ciudad y me está encantando, bueno, vuestra cultura y vuestra forma de ser. Así que, desde Sevilla, os vengo a hablar sobre OSIN, OSAN, cada día te quiero más. Me imagino que son conceptos que no sabéis. Espero que tengáis boli y papel y, si no, pues un móvil, porque va a ser una charla bastante entretenida. Y, por ello, os he puesto un QR que me gustaría que sacárais ahora mismo a vuestro móvil y lo escaneéis, porque vais a tener un virus increíble. No, hombre, es broma. Con este QR vais a tener acceso a la presentación. ¿Por qué? Porque la presentación está llena de enlaces y aplicaciones. Es una charla amena y es una charla muy técnica. Espero no aburriros y que sea un poco divertida, ¿vale? Antes de nada, pues bueno, aparte de la presentación, la gran presentación que me ha hecho Leticia, yo soy Jorge Coronado, soy CEO de la empresa Cuántica 14 y CTO del grupo Lazarus Technology. Y, bueno, he desarrollado bastantes proyectos a nivel de tecnología, como WhatsApp Forensic, DanteGate, Iguana, que a lo mejor no lo conocéis, pero utilizan los cuerpos de seguridad, utilizan diferentes peritos y detectives. Y también he realizado estudios como pornografía online en España y también sobre cómo prevenir o protocolos de actuación sobre la violencia de género a través de Internet. Mi objetivo, pues aparte de ver esta pedazo de foto que me hice, ese es el único objetivo que tenía con mi charla, digo, la sesión de fotos ha tenido que servir para algo. El objetivo de esta charla es enseñaros un poco la exposición que tenéis en Internet. ¿Sois conscientes de ello? Que levante la mano. Quien piense que es seguro en Internet, que está segura o seguro en Internet. Que levante la mano. Nadie está seguro. Nadie se siente seguro en Internet. Madre mía. Pues sí que hay miedo entonces a Internet, ¿no? Pero vamos a hacer otra pregunta. Que levante la mano las personas que se hayan hecho un selfie hoy. Yo me he hecho un selfie. ¿Vale? Mantenerla. Que bajen la mano las personas que tienen una cuenta privada donde hayan publicado el selfie. ¿Vale? Bien. Pues espero que esta charla os sirva para que veáis un poco la exposición que tenemos en Internet. ¿Qué vamos a ver? Pues bueno, conceptos básicos que creo que son importantes y de una forma muy, muy clara y dinámica los casos reales. De una forma también técnica. ¿Qué es el OSINT? El OSINT es inteligencia a través de fuentes abiertas. ¿Esto qué significa? Lo típico de voy a una casa y miro en el buzón y veo quién vive ahí. ¿Vale? Eso es OSINT. Lo único que pasa es que aquí lo vamos a hacer a nivel digital. Lo vamos a hacer a nivel en Internet, ¿no? En el medio de Internet. Existen muchos tipos. Por ejemplo, esta foto que os he puesto ahí es de una persona que contactó con nosotros diciendo me han robado el perro y lo único que tengo es una foto de dónde puede estar el perro. Entonces nosotros a través de inteligencia aplicada a Internet vamos a identificar dónde está ubicado esa foto a través de los ladrillos. Mirando los ladrillos y un Big Data vamos a ver dónde está el perro. ¿Vale? Existen muchísimos tipos, pero bueno, como tampoco tengo tanto tiempo os invito a que veáis estos vídeos en YouTube. Si habéis descargado el enlace a través del QR podéis verlo. ¿Qué es un peritaje informático? Bueno, pues consiste en demostrar pruebas digitales en un procedimiento judicial. Ya sea ser una conversación de WhatsApp, por ejemplo, donde hay amenazas de muerte o donde hay, por ejemplo, temas de separación, de custodia de los hijos, temas de terrorismo, etc. También puede ser una intrusión informática en un móvil, las aplicaciones espías. ¿Alguien aquí ha sospechado alguna vez que le están espiando en su móvil? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es encontrar pruebas de que efectivamente haya una aplicación espía en el dispositivo móvil y llevarlo a un procedimiento judicial. ¿Qué es el web scrapping? Básicamente consiste en aplicaciones informáticas que simulan al navegador, perdón, al usuario y recogen información de la página web y lo almacenan para luego procesarlo. ¿Por qué es importante este concepto? Porque todo lo que vamos a ver más adelante se hace a través de esta metodología o técnica. Bueno, os voy a enseñar casos reales con una aplicación que hemos desarrollado que se llama DanteKate Telegram Bot. El tema que me imagino que todos conocéis, de Tomás Jiménez. Y también he traído hoy si somos capaces de encontrar quién es Satoshi. Bueno, he visto otras intervenciones anteriormente ayer donde hablaban de que no sabían quién era. Bueno, pues vamos a ver si nosotros somos capaces hoy de ver quién es. Y bueno, pues el tema de la huella digital a través del secuestro parental. Bien, esto es una noticia que apareció este verano. Un sevillano, habéis visto qué guapetón estoy ahí con ese cuadro sin cuadro. ¿Y por qué os enseño esto? Bueno, porque esta es la aplicación que hemos desarrollado que tiene el objetivo de hacer Ego Surfing. Ego Surfing consiste de utilizar miles de buscadores web a través de datos como tus nombres, apellidos, correos electrónicos, DNI, teléfonos, procesarlo y clasificarlo para dártelo en un informe en menos de un minuto. ¿Vale? Es decir, que tú pones nombre y apellido en esta aplicación y te dice todo lo que hay en Internet, que conozca la aplicación en un informe. Dante's Gates funciona de la siguiente forma. Tiene diferentes buscadores, donde tiene buscar personas, buscar teléfonos, buscar IP. Hola a todos, bienvenidos a un tutorial. Y bueno, aquí tenéis un tutorial. En este caso veremos la función. Que os lo dejo por si lo queréis ver con el enlace. Dura cuatro minutos y no lo vamos a poder ver ahora. Lo que hace es un clustering. Clustering significa agrupar. Coge los datos y los va agrupando. Por ejemplo, accede a una noticia de un artículo de prensa y encuentra que una persona es mencionada. Pero también se menciona otro dato como un número de teléfono. Entonces, la aplicación clasifica que ese dato de teléfono tiene una relación con esa persona. Es un poquito más complejo porque también tiene, digamos, inteligencia a la hora de ver la veracidad de que ese dato tenga una real información. Imaginaros que puede confundir una persona con el mismo nombre. Que eso lo vamos a ver ahora. Con el caso de Tomás Jimeno, yo lo que hice fue, primero, un Big Data de artículos. ¿En qué consiste esto? Bien, pues yo monitorizo toda la prensa de España. Cada vez que se publica un artículo, lo guardo en una base de datos. Para eso utilizo Python y una librería que se llama Newspaper 3K y una base de datos que se llama MongoDB. Es tan sencillo. Yo cuando doy charlas en las universidades y en congresos más técnicos explico esto un poquito más detallado. Pero vamos, para que veáis, en dos líneas de código tenemos la fecha. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa luego es crear un timeline, una línea de tiempo de los hechos. Como nosotros no somos la policía, como nosotros no estamos investigando, digamos, con toda la documentación judicial, en el caso tenemos que obtener información. Esa información la vamos a obtener con la prensa. Y necesitamos saber cómo van pasando los hechos y para eso con ese Big Data de la prensa vamos a ir poniendo cada artículo según la fecha de publicación. Y luego, pues, según vayamos extrayendo información, vamos a generar, pues, diferentes líneas de investigación que pueden obtenerse algún resultado interesante. Para la visualización de los datos utilizo Aleph, que es una aplicación también de código libre que la podéis usar. y la podéis descargar. Te permite crear diagramas y como el que está arriba, por ejemplo. Estos son algunos de los resultados que se obtuvo donde Tomás Jiménez, pues, como veis abajo, aparecen sus usernames, sus alias. Esto nos permitía tener un perfil sobre la persona que estábamos analizando. Por ejemplo, podíamos saber que a esta persona le gustaba el Paddle y el Karting. Como veis, tenemos un montón de PDFs donde esta persona había ido a varios torneos y competiciones y, bueno, podíamos saber incluso con qué amigos iba, etc. También tenemos datos sobre las redes sociales que tiene registrado. En este caso, nos llamaba la atención de que su teléfono únicamente estaba registrado a Snapchat, una red social que entendemos que a lo mejor puede ser por sus hijas. Y, bueno, pues, aquí podéis ver eso, los diferentes usernames que utilizaba, ¿no? Tommy Paddle, Tommy Paddle con dos M's, etc. Bien, ¿quién es Satoshi Nakamoto? Que levante la mano quien sepa quién es Satoshi. Entonces, subirse y termino yo ya. Bueno, ¿quién es Satoshi Nakamoto? ¿Podemos encontrar los datos del supuesto Satoshi? ¿Os creéis que yo le he mandado un correo a Satoshi? Pues sí, yo os voy a explicar cómo. El 1 de noviembre en Miami hay un juicio donde tenemos dos personajes. A Craig y a Ira. El señor de vuestra izquierda, Craig, es un austroleano que él dice ser que es Satoshi. Y además no es algo reciente, lo han dicho varias veces. Y luego tenemos al señor Ira que dice que realmente es Dave y Craig lo que fueron los que desarrollaron Bitcoin. esto es bastante complejo. Podéis investigarlo vosotros. Hay un montón de artículos. Dave murió de una forma un poco rara y por eso Ira es el que ha demandado a Craig porque este último dice que Bitcoin es totalmente suyo y que además es poseedor de 1,1 millón de Bitcoins. Imaginaros el dinero que se está jugando ahí. Bueno, pues vamos a investigar al señor Craig. Esta es su página web. Lo primero que tenemos que obtener es su nombre completo. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que tienen nombres comunes utilizan pues para tema de blanqueo, para diferentes cuestiones su nombre incompleto. Por ejemplo, si yo me llamo Juan Antonio González pues yo pongo en los registros que me llamo Juan González. Entonces dificulto mi rastreo. Este hombre pues hace una cosa parecida. Su nombre completo es Craig Steven Wright. Utilizando la aplicación de Dante's Gates es esto, es un bot de Telegram. Como podéis observar es muy sencillo. Simplemente le doy al comando buscar personas, me dice que inserte el nombre, pongo el nombre, los apellidos, me dice que inserte un correo electrónico, no lo tengo, en ese momento no lo tengo, me dice que inserte la ciudad, no lo sé, su país, venga, y pongo el token y automáticamente tengo el informe. Evidentemente ese informe hay que analizarlo. Esto no es tan fácil de usar. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que se llaman igual. Entonces, vamos a tener que nosotros ver qué son falsos positivos, qué son realmente de la persona que estamos buscando o no. Como podéis ver, a vuestra izquierda tenéis posibles personas, 16. Bien, a la derecha veis como hay varios enlaces de Wikipedia, de su página web, o sea, él tiene su propia página web y diferentes artículos de prensa sobre él. Lo primero que hago es investigar la página web. Claro, a mí lo que me llama la atención es que una persona que ha creado Bitcoin, su página web sea un Wordpress. A mí eso ya me genera ciertas dudas y luego la plantilla se nota ahí un poco el rollo narcisista que se llama como él. Bien, me parece un poco raro todo eso, sigo mirando y me descargo los tres PDFs que hay en su página web y les traigo los metadatos. ¿Sabéis lo que son los metadatos? Sí, ¿no? Yo creo que de esto ya se habla bastante. Los metadatos son unos datos que están, digamos, incrustados dentro de esos documentos, esos archivos y que nos pueden permitir saber, pues a lo mejor, el usuario que creó ese documento o información respecto a qué aplicación utilizó, cuándo fue creado o cuándo fue la última vez que se modificó el archivo. Y aquí encontramos que el señor Craig utiliza un username que es craig.s.write entonces ya empezamos a ver que utiliza diferentes usuarios, ¿no? Y además vemos que el tema de Linux no le mola, por lo cual utiliza Microsoft Word Office 365, ¿vale? Venga, el creador de Bitcoin es amigo de Microsoft y buscamos su username en Migrate que esto es otro bot de Telegram que os recomiendo utilizar, os lo recomiendo usar con vosotros mismos, o sea que si tenéis algún tipo de alias o usernames cogéis y lo metéis aquí, es gratuito, y os van a decir en todos los sitios que aparece. Evidentemente estos son muchos falsos positivos, no creo que el señor Craig esté en páginas mayores. Cuidado con las colisiones, como estaba comentando antes, de hecho, como veis, en el informe de Dante's Gates aparece el currículum de una persona que se llama exactamente igual y que vive en el mismo sitio, que es de Australia, la misma ciudad y todo. Entonces, inicialmente podemos llegar a confusión porque podemos pensar que es la misma persona, pero no, no lo es. Por eso es muy importante verificar siempre los datos. Cuando subimos algo a Internet perdemos el control. Esto es algo que quiero que sepáis y que salgáis de mi intervención, que cuando subimos algún tipo de dato, ya sea ser una foto, nuestros... yo qué sé, nuestra dirección de nuestra casa, nuestro teléfono a Internet, hemos perdido absolutamente el control sobre ello. Bien, pues, al final encontré su dirección y su correo electrónico y su teléfono. ¿Sabéis cómo? Porque esta persona, cuando compró el dominio de su propia página web, al principio lo registró con sus datos y luego lo protegió con una empresa intermedia de protección de los dominios, que esto hay un montón. ¿Qué pasa? Que simplemente esos días que estuvo ahí pública su información, eso ya lo capchearon un montón, lo capchearon, perdón, un montón de crawlers, de aplicaciones y yo lo único que he tenido que saber es dónde buscar. Bien, pues ya tengo el teléfono, la dirección y el correo electrónico del supuesto Satoshi. Le mandé un correo electrónico diciéndole que le invitaba a un congreso y que le pagaba en cervezas, así que os contaré más adelante qué respuesta me dio. Y bueno, pues por último os quiero comentar la utilización del reconocimiento facial para identificar porno vengativo, que esto es una de las cosas que hay mucho. El reconocimiento facial se utiliza para muchísimas cosas. ¿Sabéis qué es el porno vengativo? El porno vengativo es cuando en una pareja mantienen una relación sexual grabada, puede haber un consentimiento inicialmente y cuando rompe la pareja para hacer daño una de las partes sube ese contenido, ese vídeo, esas fotos a una página porno o lo sube a una red social o a una plataforma. Entonces nosotros lo que estamos implementando a las personas que nos piden ayuda es la utilización del reconocimiento facial para ver si efectivamente está en alguna de estas páginas. Otra de las técnicas que utilizamos es esta, que es cogemos todos los vídeos que se publican en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Internet, en general, en un montón de sitios y generamos una transcripción automática y lo vamos guardando en una base de datos. Ejemplo, ¿para qué sirve esto? Pues a nivel periodístico brutal. No sé, una idea que se me ocurre ahora mismo, pues dice Santiago Abascal que nos ha vacunado. Bueno, pues vamos a ver si efectivamente en algún medio de comunicación eso lo dijo o no. Podemos buscar, digamos, como hemeroteca de cualquier periodista, o sea, de cualquier político, de cualquier empresario, de cualquier cosa para ver si efectivamente en algún momento lo dijo. Esto es muy útil. Y bueno, pues se me ha ocurrido una última prueba, ¿vale? Y con... Espero que no se moleste. A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí ahora? A ver, es que lo he intentado hacer con diferentes personas pero no me han dejado y he dicho, bueno, lo voy a hacer con Leticia. Entonces, he cogido una foto de ayer, ¿vale? Y que es esta que estáis viendo. Disculpa, Jorge, ¿esto es denunciable? ¿Alguien sabe? ¿Algún abogado en la sala? Porque lo contrato ahora mismo, ¿eh? Si está buscando trabajo, lo contrato, ¿eh? La cuestión es que he cogido esta foto que estáis viendo y lo hemos pasado por el reconocimiento facial. ¿Qué pensáis que podemos encontrar de aquí? No sé, dímelo tú, Leticia, antes de... Espero que poco, ¿no? Bueno, no hemos contrado tanto pero sí que hay bastante información. Bueno, bueno, esta señora del gorro eso no soy yo. Se parecerá a una noruega o a una americana pero eso no soy yo. Pues, mirar qué potencia tiene esta aplicación. Esto lo puedo hacer ahora mismo con todos ustedes. Ahora mismo yo puedo haceros una foto. Hombre, quitaros la mascarilla, hasta ahí no podemos llegar. Y podríais saber todo lo que tenéis en Internet. Bueno, a lo mejor no todo, ¿vale? Que eso queda muy bien y tampoco quiero venderos humo. Pero sí que es cierto que llegará a una gran profundidad. Por ejemplo, aquí estamos viendo como Leticia aparece en Italia en un evento, ¿no? Sí. Y luego posteriormente en el Econfest, ¿no? 2016. Sí. Esto es cierto, ¿no? O sea, no ha fallado la aplicación, no es un clon que hemos encontrado. Yo tengo mis dudas con las señoras del sombrero, ¿eh? De hecho, esto me imagino que será en, no sé, en los carnavales, Tiene pinta de un fotomatón, ¿no? Un fotomatón, ¿no? Bueno. Y nada, pues, como conclusión, espero que haya sido útil, que os haya gustado mi ponencia, que haya despertado incertidumbre sobre vuestros datos, que podáis auditarlos y nada, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Nada, a vosotros. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacerle respecto al... ¿Nadie? Hay un montón de aplicaciones de reconocimiento facial. De hecho, os recomendaría, primero, inicialmente, utilizar Google Imágenes para identificación de objetos, que eso se llama hacer una búsqueda inversa, pero con el tema reconocimiento facial, la mayoría que son potentes son de pago. Son de pago. Pero hay muchas, ¿eh? O sea, que si buscas en Internet vas a encontrar bastante gratuitas, no te puedo decir, pero hay muchas gratuitas, pero las que son potentes son de pago. Pues nada, pues, muchísimas gracias y que tenga una buena tarde. Aplausos.